Versículo 19 Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón Vamos a orar Padre damos gracias a ti por poder venir Señor como iglesia oro que tu presencia sea aquí en este lugar oramos por tu verdad Señor que venga en este momento háblanos a través de tu palabra y manténganos sedientos de ti Señor y logramos todo esto en tu nombre Amén Hoy es el domingo de Super Bowl y nos hace falta muchos hombres estaba un poco temeroso por esto y yo dije, oh, las personas hispanas no ven el fútbol americano ellos ven el fútbol de verdad pero sí ven fútbol americano pero estoy muy contento de poder estar aquí y compartirles pero no sé si a ustedes quizás le importen el Super Bowl yo no sabía ni quién estaba jugando tuve que mirarlo por el internet y dije, wow, nuestros gigantes están jugando y tengo un problema pequeño problema porque los patriotas de Nueva Inglaterra el quarterback de ellos se graduó de la universidad del colegio de él Tom Brady, él es una leyenda en la escuela de él tengo unas personas que me están haciendo así yo fui a la universidad de Michigan para mi colegio y cuando uno va a una escuela así uno tiene tanto orgullo por la escuela de uno las personas que van a Michigan ellos sangran azul y amarillo porque esos son nuestros colores cuando veo una licencia la licencia detrás del carro, las placas de Michigan los considero familia yo digo, ese es mi hermano ahí y esto es un problema para mí para quien yo le sigo esta noche, no sé pero cuando estamos en el colegio en la universidad cuando vamos a los juegos de fútbol es algo tan increíble una experiencia tan increíble nuestro estadio es el más grande del país y hay como 110 mil personas él dijo que es tan bueno que no lo puedo ni decir en español han visto 110 mil personas en un estadio es algo como lo que nunca he visto y cuando estás yendo hacia el juego todo el mundo camina hacia el estadio porque no hay parqueo así que 110 mil personas caminan al estadio juntos y estás rodeado de miles y miles y miles de personas están en azul y amarillo algunos no tienen nada ellos se pintan y hacen unas locuras y cuando finalmente entran al estadio es increíble tengo un video un clip de video que mostrarles I want to show you how incredible this is quiero mostrarles que tan increíble es esto ok, let's play this is how many what it looks like to be in the stadium así es como es estar en el estadio everyone's a small dot todo el mundo es un circulito chiquito y cuando todo el mundo grita es tan fuerte porque el estadio es como de abajo así que te puedes imaginar yendo a un juego así uno se vuelve loco y lo único que uno puede hacer es gritar y hacerle porra y cuando uno entra no hay silla son como benches bancos pero nadie se sienta todo el mundo se para encima de los bancos porque quieren ver el juego cuando Michigan cuando hacen un touchdown todo el mundo se vuelve así loco y tenemos algunas tradiciones si hacemos siete puntos los muchachos agarran a la muchacha que está al lado y la tiran hacia arriba siete veces es cuando nosotros marcamos ven a las muchachas brincando por toda parte en el aire es una experiencia tan increíble y usualmente íbamos con muchos amigos de la iglesia así que usualmente nos sentábamos juntos y nosotros gritábamos juntos gritábamos como nunca habíamos gritado antes pero esos juegos usualmente son un sábado ese domingo ese domingo en la mañana cuando íbamos a la iglesia juntos este era el problema nuestra adoración a Dios no es nada comparado a lo que era como estábamos en el estadio en el estadio estábamos y brincando y gritando emocionados y cuando hacía marcábamos un gol nosotros nos dábamos cinco nos estábamos abrazando pero cuando estamos en la iglesia nuestra adoración se ve así entonces eso retaba mi corazón todo el tiempo y yo creo que es un problema más grande que simplemente el fútbol el fútbol no es el problema el problema principal es con el corazón y en Mateo capítulo 6 Jesús comienza a hablar sobre muchos problemas del corazón lo vemos al principio de Mateo 6 Jesús comienza a predicar sobre la oración y Él dice paren de orar para que se vean muy santos pero oren para que tengan una relación conmigo y después habla sobre el ayuno dice cuando ayune deja decirle a todo el mundo que estás ayunando déjalo como un secreto entre ti y Dios así que continúa hablándole sobre el corazón y el problema aquí era con los tesoros y mientras miramos esos tres versículos hay tres principios muy simples son simples pero son muy importantes así que los vamos a ver versículo 19 al 20 dice no acumulen para así tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para así tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar aquí está el principio número uno Jesús quiere lo mejor para nosotros Jesús quiere lo mejor para ti el problema es que a veces agarramos esto y pensamos que es sobre los tesoros de aquí de la tierra pensamos que significa sobre tener un buen trabajo tener un carro bonito tener una casa grande pero Jesús sabía que estos tesoros no eran lo mejor y sabe como yo sé por la razón que Él da dentro de estos versículos Jesús Jesús no dice no acumulen tesoros aquí en la tierra porque es malo o acumulen tesoros en el cielo porque es bueno no Él dice no acumulen tesoros porque son temporales pero cuando acumulamos tesoros en el reino son eternos así que eso me muestra a mí que Jesús quiere lo mejor para nosotros Él quiere absolutamente lo mejor para nosotros pero ¿lo creemos? ¿Amén? ¿Amén? vamos al segundo principio la segunda cosa que veo aquí es que los tesoros en la tierra son temporales y que en el cielo son eternos aquí está la verdad nuestras vidas son temporales todos nos vamos a morir un día y todo lo que nosotros hemos acumulado se va a ir con nosotros no se va a ir con nosotros no se van a ir con nosotros pero vivimos nuestras vidas aquí pensando que nos vamos a llevar todo a la siguiente vida Jesús aquí Él es nuestro consejero financiero Él nos está diciendo donde nuestras inversiones realmente cuentan entonces Él dice no inviertan tanto en esta vida terrenal inviertan en el reino porque esto es eterno porque esto va a durar para siempre pero vivimos para las cosas para la tierra es un problema del corazón que tenemos que hablar y esto es lo que nos lleva al siguiente este es el principio el tercer principio en el versículo 21 Jesús dice porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón Jesús otra vez está hablando del corazón así que antes en Mateo 6 está hablando sobre el corazón en la oración y en el ayuno y ahora está regresando a los tesoros y Él está hablando sobre el corazón esto es un principio muy interesante yo pensaba antes si me importaba algo yo ponía mi tesoro ahí si quería yo ser un abogado exitoso entonces pondría mi tiempo y mi dinero en convertirme en un abogado exitoso pero Jesús nos dice que no funciona así donde tú pones tu tesoro tu corazón seguirá trátelo ponga todo tu dinero en un lugar te garantizo que tu corazón lo seguirá tengo una historia pequeña cuando yo estuve en la universidad tuve un un compañero de cuarto muy rico él era un hombre el papá era un hombre de negocios en la China un día mi amigo dijo que él iba a jugar con la bolsa de valores entonces el papá le da 100 mil dólares solamente para jugar con la bolsa de valores como un amigo yo le dije cómpreme un carro solamente 40 mil eres egoísta pero entonces él comenzó a jugar con la bolsa de valores y al principio era muy interesante a veces recibía un mensaje de texto diciendo acabé de hacerme 40 mil dólares él lo miraba día y noche siempre estaba mirando la bolsa de valores pero el siguiente día pero que perdió 50 mil y era como un juego para él y era un poco enfermo porque ya mucho dinero ya no le importaba él decía algo como oh que voy a hacerme 60 mil dólares y yo decía wow eso es lindo ¿cómo estaban las clases? pero un día él me dijo Stephen yo quiero que tú inviertas conmigo yo no tomo riesgos a mí me da mucho temor y yo le dije no yo ni tengo dinero para poner ¿quieres poner dinero por mí? no, no, no confío en mí ¿cuánto tienes tú en tu cuenta de ahorros? en ese momento en ese tiempo tenía como 400 dólares en ahorros estos son mis ahorros de toda mi vida apenas estoy pagando la renta él dijo venga yo invierto sus 400 por ti si yo pierdo ese dinero yo te los pago yo dije ok entonces él está haciendo investigando dónde poner el dinero finalmente él dijo Stephen lo tengo six flags yo le dije six flags no, no, no ¿sabes Fright Fest? ¿sabes Fright Fest? una fiesta en octubre en el parque de diversión entonces ellos van a poner una ganancia de lo que hagan en esa fiesta que ellos hacen yo sé que esto va a funcionar yo dije bueno si tú me vas a dar dinero haz lo que tú quieras yo no tenía nada que perder entonces le di el dinero entonces ahora yo estoy viendo la bolsa de valores día y noche aunque era solamente 400 dólares para mí era todo eran mis ahorros de toda mi vida entonces estaba mirando la bolsa de valores todos los días yo no sé cómo leer la bolsa de valores yo sé que verde es bueno y rojo es malo así que cada vez que veía rojo yo decía hey, hey, hey tenemos que sacar el dinero él decía no espera porque cuando es verde meta más dinero le decía no deja que yo haga esto finalmente el noviembre vino ya se había acabado la fiesta de diversión ahí en el parque de diversiones y Six Flags tuvo ganancias y su bolsa de valores subió 25% así que hice 100 dólares a mí nunca se me va a olvidar esto porque aquí yo vi que mi corazón siguió el tesoro la pregunta que Jesús nos está haciendo a todos individualmente colectivamente como iglesia es ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde está mi tesoro? porque donde está tu tesoro tu corazón será revelado ¿no es verdad? y a veces decimos oh yo amo a Dios yo quiero vivir por Él para Él ¿dónde está tu tesoro? porque eso lo revelará todo esto es un problema del corazón por eso es como iglesia le enseñamos a nuestra gente a dar no solamente su dinero pero su tiempo su energía sus corazones sus vidas esta iglesia ha sido edificada en el sacrificio de muchas personas yo amo esta iglesia yo quisiera estar alrededor de gente como esta iglesia porque yo veo un tipo de sacrificio que yo sé que Jesús está muy orgulloso amén pero mientras la iglesia promueve los grupos pequeños es una oportunidad de invertir nuestro tesoro el tesoro no se trata siempre del dinero lo que es precioso para ti y para todos nosotros nuestro tesoro más grande es nuestra vida ¿alguien quiere gastar su vida hoy? queremos vivir la vida más poderosa que podamos vivir en primera de tesalonicenses el apóstol Pablo él muestra su amor para la iglesia Pablo amaba esta iglesia y la historia nos enseña que Pablo solamente estuvo ahí por tres meses y él tuvo que irse pero él los amaba tanto que él enviaba a su mejor persona a su mejor gente él enviaba personas como Timoteo y cuando Timoteo regresaba y le decía a Pablo cómo estaba haciendo la iglesia la iglesia está tan bien y Pablo se regocijaba tanto y en primera de tesalonicenses 2 versículo 8 vemos un ejemplo de alguien que dedicó sus tesoros para el reino dice así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios sino también nuestra vida tanto llegamos a quererlos ¿sabes lo que Pablo está diciendo? yo pude haber ido donde ustedes y decirles que Jesús los ama que la salvación está aquí y me pude haber ido pero él dice no yo no hice eso los amé tanto que yo compartí mi vida con ustedes yo les di todo lo que yo tenía esto es un hombre que puso sus tesoros en el reino porque él sabía que esto era eterno él sabía lo que él estaba aquí sembrando él lo iba a cosechar para la eternidad así que estamos entendiendo estos principios y decimos si Jesús quiere lo mejor para mí las cosas de la tierra son temporales pero el cielo es eterno y donde ponemos nuestro tesoro ahí seguirá nuestro corazón ahora estamos entendiendo esto ahora la pregunta ¿cómo lo hacemos? ¿cómo ponemos nuestros tesoros en el reino? esto no es un proceso de tres pasos no hay una respuesta fácil a esto esto es un proceso de toda la vida y acuérdese que esto es un problema del corazón lo primero es tenemos que orar esa oración peligrosa de pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones yo digo que esto es peligroso porque quizás no te guste la respuesta que te dé cuando tú le pides a Dios Dios escudriña mi corazón tú le estás diciendo yo quiero morir al yo pero este es el llamado de un cristiano es morir al yo y dejar que Cristo viva a nosotros en Salmo 139 es uno de mis oraciones favoritas el salmista dice esto dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno eso es una oración peligrosa porque quizás no nos guste la respuesta pero sabemos que eso es lo que significa vivir nuestras vidas para Dios vivir nuestras vidas enfocadas en el reino porque paramos de mirarnos a nosotros mismos solamente y comenzamos a poner nuestros ojos en Jesús esa es la segunda tenemos muchos ídolos en nuestras vidas no es una coincidencia que en los diez mandamientos Dios le dio el mandamiento de que no adoren a nada más sino a Él en la sociedad de hoy aquí en Nueva York quizás no tenemos estatuas o quizás no adoremos a nada hecho por las manos humanas pero sí tenemos ídolos ¿saben cómo se llaman? uno de ellos se llama el éxito el otro es el valor el valor la comodidad la seguridad todos esos son ídolos que nosotros nos arrodillamos para nosotros que somos algunos que somos más jóvenes uno de los ídolos más grandes es ser el muchacho bacano bacán ¿saben quién es el muchacho bacán? o chévere te quieres ver bien no te quieres ver muy tonto no es bacano o chévere o cool seguir a Dios entonces nos apartamos de eso esto es un ídolo muy grande con nuestros jóvenes muchachos especialmente con los muchachos tenemos muchos ídolos que le servimos entonces tenemos que pedirle a Dios Señor para que el Espíritu Santo revele los ídolos y para parar de servirles y yo creo que mientras nos deshagamos de nuestros ídolos vamos a libertar nuestras vidas para adorar a Dios ¿amén? 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 el tercero es esto para nosotros poder poner nuestros tesoros en el cielo tenemos que vivir nuestras vidas ver las vidas de las demás personas transformadas por el Evangelio quiero compartir otro texto con ustedes Primera de Tesalonicenses 2 19 al 20 es el mismo capítulo que vimos antes el Pablo ama esta iglesia entonces él dice esto dice es en resumidas cuentas ¿cuál es nuestra esperanza alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿quién más sino ustedes? sí ustedes son nuestro orgullo y alegría Pablo era muy exitoso él planteó muchas iglesias él era un fariseo él sabía la ley él era muy obediente pero Él dice todo esto es basura eso no me va a probar delante de Dios ¿qué es mi gloria? ¿cuál es mi gloria? cuando yo vea a Jesús ¿cuál va a ser mi gozo y mi gloria? él dice son ustedes son ustedes los que aman al Señor Pablo sabía que se trataba todo de las personas y que las cosas de este mundo se van las almas de las personas no él sabía que las personas eran eternas sus almas eran eternas así que él enfocó su vida en ver vidas transformadas y aquí está mi reto para esta iglesia la viña empezó esta iglesia aquí en Jackson Heights y vemos que en esta comunidad hay muchas personas muchas personas quebrantadas que están perdidas en la oscuridad y aquí estamos y tenemos la oportunidad de hacer un impacto con el reino alcanzándolos a ellos invirtiendo en ellos poniendo nuestro tiempo sacrificándonos por ellos y yo creo que este es el llamado para esta iglesia esta iglesia puede crecer a miles de personas pero si las personas no están siendo amadas y transformadas por el Evangelio no significa nada no estén hambrientos sobre los números grandes sean hambrientos de esto ver cada persona aquí transformadas por el amor de Dios ser libres del pecado ser libres de su vida antigua y que vivan vidas que honren a Dios por eso no fue que empezamos esta iglesia no empezamos esta iglesia porque vimos que había una necesidad aquí y habían vidas que sean transformadas para Él no podemos olvidarnos ¿y cómo hacemos eso? ustedes se comprometen los unos con los otros yo me acuerdo hace dos semanas atrás el pastor Stefano los retó y dijo yo no puedo llamar a cada persona llámense los unos a los otros e intercambien números pero vamos a un paso más allá como el apóstol Pablo lo hizo vamos a compartir nuestras vidas esto son las cosas eternas esto son las cosas eternas mientras invertimos en la iglesia en la comunidad en nuestra ciudad vamos a hacer un impacto con el reino y estos son los tesoros que no van a desvanecer así que este es el reto y Jesús todavía nos pregunta ¿dónde está tu tesoro? porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón también quiero que vamos a orar y quiero darles tiempo de buscar a Dios y que escudriñen sus corazones los lugares más profundos y quiero dar tiempo para que puedan hacer eso ahora así que iglesia vamos a orar vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté aquí en este lugar vamos a buscar a Dios con todos nuestros corazones vamos a pedirle que revele los lugares más profundos que toda la adoración de ídolos en nuestras vidas que podamos arrepentirnos que podamos regresar en que podamos vivir vidas de adoración a Dios enfocado en las cosas eternas no vamos a tener pena con nuestras oraciones sino que tengan libertad de responder como quieran al mensaje y pidanle al Señor que entren en sus vidas oh jesús oh jesús we just ask you to come right now oh jesús reveal our hearts reveal where our treasures are lord god because where our treasures are that's where our hearts are lord god we know we know you're trying to address the hearts today lord we know we we make Gracias por ver el video.